Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 55 de Pokémon Neo y String Harlock Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Bueno chicos, estamos aquí a puertas de entrar a la calle Victoria Estoy acá al frente de este entrenador o de este, bueno, de este chico que nos va a poner a prueba Para ver si somos capaces de poder enfrentar la calle Victoria y empezar el gran reto Tengo al mismo equipo que dejé la última vez, yo creo que con ellos es más que suficiente para poder pasar toda esta misión Y espero que este entrenador no me saque Pokémon tan difíciles Este, no sé, tal vez, por lo general no me acuerdo cuándo sacaba, pero no vaya a ser que me saquen 6 o no sé Porque como este es un hack más difícil, todo puede pasar, así que vamos a ir con cuidado Por cierto, ayer no pude subir videos porque tuve unos inconvenientes fuera de YouTube Pero bueno, hoy día regreso con la serie, regreso con todo, ya estamos en la recta final de esta serie, de este gran juego Hoy día podría perder el bloque o podría llegar hasta la calle Victoria, la liga Pokémon y eso sería lo mejor Yo creo que todo lo que ha avanzado hasta ahora ha valido la pena Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar el episodio con esta batalla Por cierto, regálenme un like, apóyenme que ya estamos en la recta final En lo más importante, me encantaría tener ese apoyo de todos ustedes Yo sé que la pasan muy bien en esta serie, así que le voy a dar lo mejor de mí Bueno, ¿quieres pasar por la calle Victoria? A ver entrenador, quiero ver si tienes todas las medallas, si no, no vas a poder pasar A ver, vamos a ver cuántas medallas tienes Una, dos, tres, cuatro ¡Wow! Tienes todas las medallas Me parece bien, ahora quiero ver qué tan buen entrenador eres y ver tus habilidades Entonces empieza este episodio con una batalla contra este Rubi Este entrenador, tiene tres Pokémon, pensé que iba a tener más Creo que esto será manejable Me saca a Karvin, Raichu y Kindra, batalla triple o rotativa Esto se ve retante, a ver, a ver, a ver Tiene a Karvin, tiene a Raichu, tiene a Kindra A ver A ver, a ver, a ver Tener a Royis de primeras no me conviene mucho porque Bueno, sí y no, porque al Kindra le puedo ganar con un ataque de hielo Karvin creo que también lo podría debilitar El que me preocupa un poco es el Raichu Y lo más probable es que me cambie a Raichu O sea, que me ponga Raichu y me quiera hacer trueno Así que, a ver, no tengo a Balin en la mano Lo que podría poner es a Luikan Hago la Mega, cosa que Luikan es más rápido y podría hacer esfero oral A Karvin le puedo ganar con eso Porque es hielo roca, si no me equivoco Y si cambia a Raichu también le voy a hacer un montón de herida A ver, a ver, no te trabes señal, por favor Vengo después de tiempo y ese está trabando Pero bueno, voy a hacer eso del Del Mega Lucario Vamos con esfero oral A ver, espero que me salga bien la jugada No cambió, se quedó con Karvin Entonces puede que le ganes un solo golpe Puede que salga bien la jugada Vamos, 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 Luikan Demuestra tu poder Esfero oral Vamos, vamos, bájale un solo golpe al Karvin, por favor Uy, lo resistió bien Pobre Enken, ¿qué es eso? Bueno, no me hizo mucha, mucha herida A ver, tal vez cambie de Pokémon Bueno, no lo cambió No lo cambió, pensé que iba a poner al Kindra Pero bueno, ya no importa Ya está, un Pokémon caído Creo que esta batalla va a estar manejable Vamos tranquilos Luikan sube al 82, perfecto No hay problema A ver qué otro sale Ángel al 83, perfecto A ver qué me manda El Raichu A ver, yo creo que con Raichu lo puedo manejar Con Efeo oral igual Ahora me pone al Kindra Me lo imaginaba Pero creo que le voy a dar un buen daño A ver, vamos a ver Uy, bien, bien, bien Pulso dragón Cuidado, cuidado ¿Cuánto me puede bajar eso? Cuidado Bien, bien Poco, poco, poco No es efectivo Entonces ya tengo todas las de ganar Me pone a Raichu Raichu es más rápido Tunderbolt Cuidado, Olvikan Me está bajando más o menos Fuera de broma Me está bajando más o menos ¡Uy! Un PS Casi lo mato A ver A ver, voy a ser precavido Porque el Luikan ya no tiene mucha vida A ver, señal No te traves Y voy a cambiar Lo voy a poner a Si me pone al Kindra Prefiero poner a Royis de primeras Igual si cambio Y ataco al Raichu Raichu no creo que me mate con un trueno Con Rayo Y yo con un Rayo Hielo Lo puedo matar Así que todos están a punto de morir Vamos con Royis No lo cambió Ya sé tú Cuidado, cuidado, cuidado Royis Bueno, lo he resistido bien Rayo Hielo Y esto se tiene que acabar Ya está Listo Me estaba preocupando un poco el Raichu Pero al final ha estado manejable esa batalla Ahora le queda A Kindra Le hago un Rayo Hielo Por lo que también tiene algo de dragón Creo Y ya lo mato A ver, Rayo Hielo Vamos Uy, bien, cayó Listo Por un momento pensé que el Kindra iba a ser primero Que yo Porque creo que él era más rápido Pero Ya está, ya está Está bien, Royis sube nivel 84 Perfecto Batalla manejable, chicos Batalla manejable Pensé Pensé que iba a ser un poco más difícil esto Pero Lo he llevado bien Lo he llevado bien Así que un like por eso, chicos Fantástico Por favor Ehh Eres un entrenador fantástico No me queda más que decir Que tú y tus Pokémon Están autorizados para pasar Bien, bien, bien Ya estábamos autorizados para pasar Pero voy a ir a recuperar Porque de acá no voy a ver centro Pokémon Hasta que llegue a la cima de la liga A la cima de la calle Victoria Diré Y es mejor prevenir que lamentar Yo creo que Es mejor ser precavidos A que me agarren de sorpresa Así que Hemos empezado bien el episodio Una victoria Fácil Con una batalla rotativa Creo que mis Pokémon Están a la altura De todo lo que se pueda venir Igual hay que tener cuidado con todo Así que vamos allá Enfermera Recupera mis Pokémon Por favor Apóxeme con eso Ay, ay, ay Voy a tratar De No pelear con todo el mundo Ya que también se puede hacer largo Este Este episodio O O No quiero hacer más capítulos Ehh No voy a pasar de todos tampoco De algunos pelearé Porque de todas maneras Creo que también voy a tener que enfrentarme Contra Serena Ya que No la he visto Cuando me enfrenté Contra mis tres amigos Del puente No apareció Serena O sea, Serena aparece Creo que en la calle Victoria Así que Y Serena Es una contrincante Muy Muy fuerte Ya todo el mundo sabe Lo que me hizo Hace varios episodios Que me quitó como cinco vidas Así que Tengo que tener cuidado A ver, a ver A ver, a ver A ver Por favor, señal Lo siento chicos Que a veces tengo que batallar Con esta señal A cada rato Pero bueno Vamos allá entonces Listo, ahí están Las ocho medallas Empieza a abrir la puerta Se empieza a encender el lugar Chicos Ya estamos en la calle Victoria Espero que salga todo victorioso La verdad Y no perder a nadie A ver Se sigue trabando A ver chicos No es 100% confirmado Pero puede que En unos días Tenga un mejor internet Con una mejor señal Y no se va a estar Trabando mis videos Estoy luchando por eso La verdad Porque de verdad Me trae muchos problemas Que se trabe La señal mientras grabo Es Es incómodo Creo que cualquiera Que vea un video No le gustaría Que se esté trabando Pero ya está No me voy a centrar en eso Entramos a la calle Victoria Oportunidad de capturar El primer Pokémon de ruta Espero que salga uno bueno Dentro de todo A ver Vamos a ir avanzando un poco Uy, ahí hay alguien ¿Puedo saltearme de esta batalla? No puedo Bueno, ni modo Va a ser la primera batalla De la calle de victoria Espero que no me saque Pokémon difíciles Por favor Por favor A ver Dale una escolar A lanza Hace el nombre A lanza A ver ¿Quién me manda esa lanza? Weevile A ver Empezamos Con un Weevile Que tengo de primeras Arroyis A ver Yo creo que acá Es más inteligente Poner a Ángel De primera Para que con un ataque De fuego Lo mate Espero que no me salga Con ninguna sorpresa Ese Weevile Vamos Ángel Yo creo que tú eres Suficiente Para ganarle este Pokémon Snash No, no sé Bueno, falló Lo bueno que falló Lo importante es que falló Hago con lanzallamas Ya sé Ya sé Ha previsto mi ataque Creo Bueno, pero eso no te va a servir De nada Así que te vas al suelo Perfecto Ya está Adiós A tu tumba A ver ¿Qué me puedes mandar ahora? A ver Voy a cambiar Voy a poner a 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 Un Pokémon difícil Lo duermo Y punto Me da un poco más de seguridad En cuanto a la defensa Del carry Del carry Del carry Del carry Creo que del carry es manejable Le puedo ganar con surf No creo que tenga nada que me mate Es eso Es eso Oh Ah ya Juego sucio Creo que era eso Pensé que me iba a bajar más de vida Porque como me pareció ver Que era como un ataque tipo lucha Ya me estaba asustando Dije Dije ya me fregué Pero no, no Otro surf y lo mato Creo que era Play Sí Juego sucio Creo que era Entonces Ese es siniestro Creo que era Entonces Lo resisto bien Otro surf Y se va a hacer el carry Al suelo Perfecto Ya está Primera batalla manejable Chicos Sin ningún problema Dentro de todo Esta lanza no me va a traer problemas En la calle Victoria Entonces a ver A buscar al primer Pokémon de ruta Pero tengo que poner a Rogis De segundo Porque A ver Voy a poner a Usral Que hace tiempo no lo pongo Y voy a buscar al primer Pokémon de ruta Que esperemos que sea uno bueno Uno prometedor A ver Tengo que surfear A ver Voy a buscar aquí en la tierra No en el mar Así que muévete Muévete Que salga algo bueno Sale el primer Pokémon de ruta Que es nada más Y nada menos que Deoxys Deoxys ¿Qué haces aquí amigo? Evidentemente no puedo capturar un Deoxys Pero wow Me sorprendió que salga un Deoxys Vámonos tranquilos Sin ningún problema No me puedo ir No, no, no Deoxys 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 Ahora voy a tener problemas Con un Pokémon legendario Ni me digas Ni me digas Cabezazo Zen Necesito un Pokémon rápido Para alargarme de aquí No creo que maten a Balin Con un Cabezazo Zen Pero mira la suerte que tengo Mira la suerte que tengo A ver Ya había los fallos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No me persigas No me persigas No puedo irme Deoxys No me vengas a malograr el loque Uf El Deoxys malogra loques No puede ser Ahora Osla le está débil Y quería capturar un Pokémon de ruta Pondré a Balin Y buscaré un Pokémon de ruta Y de ahí ni modo Voy a tener que ir al centro Pokémon No me queda de otra A ver Segundo Pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que Uuuu Uuuu Escadril Escadril puede ser No es mal Pokémon Pero a ver A tener cuidado Porque Escadril puede que tenga terremoto O algo Y pueda matar a Balin Así que Cuidado, cuidado Vamos a ver que ataques tiene Vamos con Garra Dragón Estoy primero No creo que no mate Garra Dragón Tiene una buena defensa Fisura Fisura Tiene fisura Que ese fisura me caiga Que ese fisura A pesar de que tiene 30% de precisión Me caiga Me muero Entonces Estoy en un momento en el juego Donde no voy a arriesgar Escadril no es un mal Pokémon Pero si me hace una fisura Pierdo un Pokémon Así que De verdad me duele tomar esta decisión Pero hay que ser inteligentes Creo que tengo algunos buenos Pokémon todavía En el PC Escadril Y no voy a perder a Balin Por un escadril Así que Wow Es que si no tuviera fisura Trataría de capturarlo Pero si tiene fisuras Porque también debe tener terremoto Y Aunque podría poner a Tobias Creo que a Tobias no le afecta la fisura ¿No? No, pero puede tener un ataque de roca Y me mata No No chicos No voy a capturar a este escadril No me conviene Puedo perder un Pokémon Tengo solo una vida Así que con el dolor de mi corazón Me voy a esta batalla Perdonenme Adiós Pucha Perdí un Pokémon de ruta Pero tenía fisura Me mataba De verdad Me mataba Ni modo Perdí un Pokémon de ruta Acá en la liga Voy a usar el repelente Wow Me dio Me dio miedo Cuando leí fisura Chicos Se imaginan Que me daba esa fisura Que me chocara esa fisura Y adiós A ver ¿Cómo está mi...? Es que mi equipo no está muy bien ¿Cuánto tiempo vamos? Voy a tener que regresar De ahí voy a avanzar Todo lo que pueda Voy a avanzar Todo lo que pueda Pero necesito comprensión Porque Me da miedo Me da miedo Esta liga Esta calle Victoria La verdad Me da miedo Esta calle Victoria Así que prefiero Recuperarme una vez más E irme con todo Ahora sí Con el equipo completo El equipo tranquilo A la calle Victoria No sé si hay alguien Que me cura En plena calle Victoria Sería bueno encontrar Así de un tipo médico Alguien Creo Creo que hay alguien Una chica Creo que te recupera Si no me equivoco Pero está mucho más arriba Así que Voy a tratar de llegar arriba Lo más que pueda Y ahí ya Para ya no estar viniendo Al centro Pokémon A cada rato Porque yo sé que es un poco Engorroso estar viniendo Yendo Yendo y viniendo Y se me hace un poco Más largo el video Pero Yo creo que Vale la pena Porque Estoy en un momento Crítico Que no quiero perder De verdad Me encantaría Ganar Este lo que De verdad A ver Vamos por aquí Cuidado ¿Cuánto tiempo vamos? Casi 15 minutos Yo creo que en 5 minutos Un poco más Puedo avanzar Todo lo que pueda Pero ya está Vámonos con todo Vámonos con todo A ver Empezamos con todo otra vez Lo bueno Que tengo un montón De repelentes No van a estar saliendo Pokémon A cada rato Que me incomoden Que Que me fastidien Así que vamos allá Vamos a empezar Entonces Hacemos surf A ver chicos A tener mucho cuidado Voy a avanzar Lo más Oh mira Ahí hay un entrenador Que me puede ver ¿Tengo para romper esto? No tengo O sea que Tengo una batalla obligatoria Ni modo Ni modo Me acorralan Mi segunda batalla Chicos Ojalá que no sea Nada de difícil Por favor ¿Cuántos Pokémon Tiene 3? A ver Me sacaron Stilix Yeah Yo creo que tengo De primeras a Roger Cuidado Porque Stilix Me puede sacar Un ataque No Tengo a Green Eso es malo Eso es malo Eso es malo Eso es malo Aunque podría hacerle Terremoto Pero si él también Me hace terremoto Me puede matar Decisión difícil Me da miedo De que ese Stilix Me mate Si le hago terremoto ¿Cuánto le podría Bajar Esta roca A cero? Yo creo que Tierra Lo mata Vamos a arriesgar Vamos con terremoto Valen es primero Vamos Mata El Stilix Por favor Vamos Vamos A su madre Que buena defensa Tiene Que me hizo A ver Otro terremoto Y lo mato No digo Que me ha bajado Un montón de vida Mátalo 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 Tiene miedo De verdad De todo lo que pueda Aparecer Así que tengo que Tener mucho cuidado Can Haskan Cuidado con Can Haskan Cuidado con Can Haskan Mira para Can Haskan Hubiera sacado Mejor a Albi Haskan Tengo miedo De ese Can Haskan Al menos Que lo duerma Can Haskan Es tipo Normal Acá No es Tipo Tierra O sea Es que hay Algunos Hask Que convierten A Can Haskan En Tierra Aunque Tal vez Acá Sea Tierra A ver Voy a Arriesgar Vamos No No Enfado No te Pases Rollis Rollis Bueno Lo resisto Bien Lo resisto Bien Fue Bueno Cambiar Fue Bueno Haber Cambiado De Pokémon Pero Mira que Buena Defensa Tiene Lo Bueno Que Enfado No me Ha Bajado Mucho Si Dejaba A A A Balin Me Mataban De verdad Lo que Tengo Que Pasar Un Can Haskan Con Enfado Al menos Ya se Confundió Al menos Ya se Confundió Otro Sur Bátalo Por favor A un Crítico Bien Cayó Cayó Perfecto A ver Cómo Está Rollis No sé Si Cambiar A Luis Can Tal vez Me saque Otro Roca Otro Lucha No Bueno Roca Tierra No está Sacando Normal A ver Voy a arriesgar Voy a ir con Luikam Poco a poco Se está debilitando Mi equipo Y eso No me gusta A ver No creo No creo Que lo Mate Con Un Ataque Lucha Pero Cambiar Ahorita Sería Fatal Balín Está Herido Porque Con Terremoto No lo Puedo Ganar Ángel Oslal Tal vez Esto es riesgoso Pero voy a correr El riesgo Aunque podría Hacer No Este Sobre Ural Le va a bajar Más Que Fuerza Porque Tengo El Ataque Especial A Tope Voy a Arriesgar Aunque Este Electro Bueno Electro Solamente Es A ver Vamos Luis Por favor Sálvame De esta Batalla Que me Está Dando Un Temor La verdad Vamos Ataca Primero Ataca Primero Luis Uy Esa es Pantalla De luz Creo No Eso Justo Sobe La defensa Especial Para mi Buena Suerte Para mi Buena Suerte No le Va a bajar Mucho Otro Y lo Mato Otro Y lo Mato Bien Soy Primero Perfecto Ya Mate Electro Por favor Mate Electro Mátalo No Tunder Y no Lo Falla Que mala Suerte Luis Paralizado Es en Serio A ver Si va a ser Tunder No le va a Afectar Mucho A Oslal Así que Voy a Cambiar Me fregaste El plan Me fregaste El plan Con tu Parálisis Si me hace Tunder Ese va a Hacer Cosquillas Para Oslal A ver Cuanto Me baja Un Tunder Nada Es una Costilla Como Repito Pero No Me Paralices Pues A todos Vas a Paralizar Estoy de Malas Estoy de Malas Y no Falla Ni Uno El Trueno Siempre Falla Y ahora No Falla Ni Uno Para Mi Buena Suerte Bueno Ya Está Qué Batalla Más Intensa Más Fastidiosa En Realidad No Intensa Sino Fastidiosa Bueno Ya Está Mi Equipo Ha Quedado Fatal 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 Yo digo Que Por Cada Batalla Estoy Teniendo Problemas Mira Cómo Está Mi Equipo Dos Paralizados Mira Balin Mira Rogis Mal De verdad Mal Pésimo De verdad Voy a Ver cuánto Más Puedo Avanzar No quiero Enfrentarme Contra Nadie Más Tengo que Tener Mucho Cuidado Quiero Avanzar Un Poco Pero No Quiero No 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 ¿Cuál Es el Patrón De Este A ver Es por Acá Por Acá Ya No Me Ve No Me Ve Ya Al Menos Puede Salir Al Menos Puede Salir A ver Ahí Hay otro Entrenador ¿Cuál Es su Patrón? Ahí Perfecto No No Me Va a ver Ni lo voy A ver No Hay nadie Que me Recupere Ahorita Estas Alturas Me Encantaría Que Si Pero A ver Yo Creo Que lo Voy A dejar Aquí Vamos 21 Minutos Y voy A tener Que Pasar Uy Una Entrenadora A ver A ver Yo creo Que lo Voy A dejar Aquí Ha Ha sido Un comienzo Duro Yo creo Que La calle Victoria Me va A durar Más De lo Que Pensé Trataría De avanzar Un poco Más Pero Esos Entrenadores Me van A ver Y si Me ven Va a ser Muy Rezboso Así que Lo voy A dejar Aquí Y ya Mañana Voy a Tratar De avanzar Lo más Que pueda Si puedo Mañana Mismo Peleo Contra Serena Y Trato De llegar A la Liga Pokémon Así que Prefiero Ser Cauto Espero Que les Haya Gostado El episodio De hoy Si este Ha sido El caso Denle un Like Compártanlo Con sus Amigos Por favor Ative la Campanita Para que No se Pierdan Ninguna Notificación Y si Eres Nuevo Y no Estás Suscrito Suscríbete Al canal Para que No te Pierdas Ninguna De las Novedades Que Estaré Transmitiendo Todos los Días Aquí En el Canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes Sociales Dándole Like En facebook Y siguiéndome En twitter Para estar En contacto Con todos Ustedes Conmigo Será Hasta el Día De Mañana Adiós Y cuídense